Cuba Información Los medios internacionales preveían en este año 2016 una hecatombe económica en Cuba, el regreso de los apagones eléctricos a gran escala, después de anunciar el presidente Raúl Castro hace meses que el suministro de petróleo desde Venezuela se había comenzado a resentir, habían bajado los suministros de petróleo desde la República Bolivariana hacia La Habana y, ya digo, los medios internacionales empezaban a pintar un panorama similar prácticamente al de los años 90, el del periodo especial. Es cierto que en el año 2016, y según los datos ya declarados en la Asamblea Nacional de Cuba, ha habido un decrecimiento de la economía cubana, un 0,9%, cuya causa es fundamentalmente la que hemos citado, la situación del principal socio político y comercial de Cuba, que es Venezuela, y otra serie de elementos económicos. Pero este sería, sin duda, el principal. También las consecuencias del huracán Matiu, que azotó una parte del territorio cubano hace unos meses. Sin embargo, vemos cómo desde Cuba, desde el gobierno cubano, se sigue apostando por el gasto social, el 72% del presupuesto nacional de Cuba, 72%, hay que remarcarlo, es gasto social, con un 23% para educación, un 28% del gasto corriente para salud pública, y, bueno, otra serie de rubros de tipo social. Vamos a conversar sobre todo esto y sobre qué es lo que ocurre en la economía cubana con nuestros contertulios y contertulias de hoy. Ivana, buenas noches. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que respecto a este tema yo destacaría dos cosas como las principales, a tener en cuenta a la hora de hablar de este pequeño decrecimiento en la economía cubana. Por una parte, señalar los datos positivos que tiene todo esto también. Es decir, el incremento del turismo es una de las cosas que más hemos destacado a lo largo de todo el año 2016, y se aventura que en el año 2017 va a seguir siendo una constante dentro de la economía cubana. ...cantidad de ingresos y un montón de retos, sobre todo por delante, que se están teniendo en cuenta a la hora de planificar la propia economía cubana, lo cual me parece que es muy importante. Y, por otro lado, otro tipo de datos, como que la safra cubana ha logrado récords en comparación con lo que ha habido en los últimos 20 años. Creo que estos son dos datos que muestran cuál ha sido sobre todo la línea de trabajo respecto a la economía cubana. No obstante, es verdad que ha habido un decrecimiento, pero impulsado fundamentalmente por lo que comentábamos de cuáles son los inconvenientes económicos que han pasado en los países socios fundamentales que tiene Cuba, en este caso principalmente Venezuela, y sobre todo con algo tan importante como es el suministro de combustible. Por ahí también, uno de los retos que Cuba enfrenta y que ha puesto ya sobre la mesa en el plan económico es reforzar la capacidad energética del país para no tener esas dependencias tan bruscas, que aún así se han salvado con muy buenos resultados, porque al final un 0,9% de crecimiento tampoco es algo tan elevado si comparamos con otras economías. Y, por otro lado, me parece también muy importante lo que señalabas tú del gasto social. Al final eso es lo que define la línea económica y política del país y que se siga apostando cuando hay un decrecimiento de la economía y que el 72% del presupuesto nacional siga yendo para gasto social, me parece muy importante de destacar, sobre todo cuando vivimos en economías como las europeas, donde vemos que es lo primero que se ataca cuando pasan este tipo de cosas. Y creo que eso al final es lo que marca verdaderamente la línea estratégica del país en materia de economía y señala cuáles son un poco las líneas que van a derivarse cuando hayan épocas de bonanza, que es lo que se aventura para el año 2017. Sí, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los radio oyentes. Bueno, evidentemente ha sido un año que no se puede calificar como positivo. Efectivamente ha habido un decrecimiento en la economía del 1%, pero también creo que es verdad que hay que hacer un análisis porque muchas veces se hace, digamos, la reflexión de que a veces vemos mejorar los indicadores macroeconómicos y eso a veces no se ve en la economía, digamos, diaria del cubano. Pero también hay que hacer la lectura inversa. En este sentido, este año ha sido un año dentro de los indicadores macroeconómicos había un decrecimiento del 1%, pero también es verdad que frente a lo que puede ocurrir en otras economías de la región, que también han tenido un decrecimiento mucho más profundo y las consecuencias sociales por las políticas que se implementan si tienen un impacto en la vida, digamos, cotidiana, en alguna medida y sobre todo si lo comparamos con los años anteriores, los indicadores sociales de alguna medida y sobre todo el tema de los precios. Hay que recordar que el año pasado, sobre todo en las fechas de Navidad, hubo una gran crítica que incluso se hizo desde el Parlamento porque había un incremento muy fuerte en los precios, en los mercados agropecuarios de venta liberada, se tomó una medida política, que es verdad que no tiene que ser la solución, pero a veces hay que tomarla para proteger a la población dentro del socialismo, eso debe de entenderse, estas medidas políticas para proteger a la población y por ejemplo en Navidad, que es una época de gran demanda, ese problema de la subida de precios ha sido algo que se ha controlado. Entonces creo que quizás es algo puntual, pero que también hay que tener esa consideración. Yendo a lo macroeconómico, el suministro de petróleo de Venezuela ha incidido fundamentalmente en dos cuestiones. La primera es que al retrasarse los suministros de petróleo a Cuba, eso incide en la actividad económica. La actividad de la industria y de los diferentes sectores requiere de energía. En la medida en que ha tenido que recortarse ese sector, la actividad económica no ha podido tener la fluidez y la actividad suficiente para crecer y eso ha influido en el crecimiento. En segundo lugar, uno de los grandes problemas es que las exportaciones de Cuba, que son las que generan las divisas del país para poder importar y otra cosa muy importante, para poder hacer, digamos, pago puntual a los acreedores externos, que es una cuestión fundamental, el tema de la deuda externa, que ha habido diferentes reordenamientos con el Club de París y con otros acreedores, que se ha reestructurado la deuda que se debía a cambio de que Cuba pague puntualmente. Eso para el país es un coste. Un coste que es muy importante, son más de 5.000 millones al año, que eso no va a la inversión, no va al consumo, va al pago, la deuda externa, pero que es muy importante para el país para poder obtener nuevos créditos y que la economía, digamos, se estabilice. La merma de las exportaciones, eso ha creado unas tensiones financieras que indudablemente han influido en el crecimiento. Hay que decir que una parte del petróleo que Cuba importa de Venezuela se reexporta y la caída de los precios del petróleo influye en la obtención de divisas rápidas a través de la venta de petróleo que Cuba aprovecha precisamente para compensar esas tensiones financieras de pagos de acreedores, etc. Entonces, digamos que, bueno, ese es el panorama un poco que hemos visto. Perdón. Ha habido sectores como el turismo, por ejemplo, que se han comportado favorablemente. Ha habido un nuevo récord de 4 millones de visitantes a Cuba. Ha habido también un incremento en los ingresos, pero en las exportaciones, digamos, tradicionales, por ejemplo, el níquel, los precios desde hace muchos años, sobre todo desde la crisis del 2008-2009, se han desplomado. Y también hay que decirlo, la producción en cuestión de cantidad tampoco se ha cumplido con lo que estaba planificado, ha habido problemas. Y eso lo que hace es que los ingresos por exportaciones se reduzcan. Entonces, todo este panorama ha creado esa serie de tensiones financieras y ha afectado a la actividad económica con estos resultados. Por último, brevemente, para el año que viene se plantea un crecimiento del 2%. Hay que decir que es un crecimiento modesto. Está lejos de lo que se planifica, que debería crecer la economía cubana entre el 5 y el 7%, pero también es realista. Y, básicamente, lo que va a hacer, o lo que piensa hacer, o lo que está planificado, aprobado en los presupuestos, es aplicar lo que en economía se llaman las políticas contracíclicas. En un momento en el que la actividad económica baja, el Estado, a través de la deuda pública, es decir, la emisión de deuda de los bancos cubanos al presupuesto cubano, puede hacer una inversión fuerte para compensar esa actividad económica. Hay que recordar en un contexto en que la economía mundial está desacelerada. De esta manera, se trata, se va también a esa inversión que se obtiene de una deuda, tratar de dirigirla a los sectores de la economía que más rápidamente pueden obtener divisas. Los sectores de exportación y, por supuesto, también, como ha indicado José al principio, garantizar, por supuesto, los servicios sociales, los derechos sociales conquistados en salud, en educación, de tal manera que, a pesar de la coyuntura externa, la coyuntura internacional y también las ineficiencias internas, la población no ve afectada esos derechos sociales conquistados por la revolución. Habría que decir un último aspecto, es el tema de la inversión extranjera, que es verdad y ha sido reconocido por altos dirigentes del Estado, de que no se están consiguiendo las cantidades suficientes de inversión extranjera y que hay que aligerar los trámites por los cuales se definen y se aprueban esos proyectos. Sí, la inversión extranjera no está teniendo hasta el momento una presencia, una incidencia importante en el conjunto de la economía del país. Ahí, bueno, se está trabajando para, sobre todo, reducir costos, ser más eficiente en la industria a todos los niveles, tratar de ser más ahorrativo en cuanto a los portadores energéticos, fundamentalmente el combustible, el petróleo, que no cabe duda que la contracción de las importaciones, fundamentalmente de la República Bolivariana de Venezuela, hermano país que está luchando también contra los problemas internos que tiene, pues ha afectado como bien tu ha señalado. Es importante, como has dicho, el pago puntual a los acreedores de la deuda cubana, que fue renegociada y se han establecido unos, digamos, unos parámetros que hay que cumplimentar para estimular precisamente la inversión, para que haya una mayor inversión que hay y, sobre todo, seguir generando confianza en los inversores y también los acreedores. El tema, yo quiero señalar, destacar la importancia que tiene un país con políticas claras y donde la mayoría de la población va en la misma dirección. O sea, cuando hay políticas claras y hay un pueblo unido que va en la misma dirección, que tiene conciencia de cuáles son los retos y dónde están los problemas, pues hay un potencial muy grande que puede y debe contribuir a revertir esta situación, digamos, de estancamiento en cuanto a la economía. Tú dices un 2% si es modesto, pero es importante teniendo en cuenta todo lo que ha señalado, que ha agravado muy seriamente en algunos indicadores y algunos productivos, que no han tenido los resultados esperados. Hay que tener en cuenta también el experimento que se está realizando en las nuevas provincias que han cumplido 6 años, Mayabeque y Artemisa, donde sí han tenido resultados positivos en economía, en salud, en educación y en desarrollo social. Es espectacular realmente lo que está ocurriendo ahí y eso puede dar una medida, también es un experimento que está teniendo resultados y por una medida de lo que se puede hacer en el resto del país. Somos optimistas y es verdad que es importante que se estabilice la situación política y económica en Venezuela, que resurja ese país hermano y Cuba pues tiene mucho potencial para seguir avanzando y seguir desarrollando los planes económicos y sociales, que son la garantía de construir un socialismo próspero y sustentable. Importante ese dato, es 72% dedicado al gasto social. Eso únicamente ocurre en un país en revolución como es Cuba. No, no, no.